Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles. Fernando Paloma con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador que empezó la competitiva Liga MX. Ahora, Mario, nos abre sus puertas para otra fecha. Sí, otra fecha importante de esta liga tan popular, donde cada vez tienen más relevancia aquellos jugadores que de alguna manera u otra son los protagonistas en este campeonato. Nuestro partido esta jornada es entre Tigres contra Cruz Azul. Mario, ¿qué empieza? ¿Algún comentario sobre el cuadro local? Está todo tranquilo y solo quedan dos partidos. Llegarán a la eliminatoria siempre y cuando sigan concentrados. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a ver, alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Presten atención a la alineación del equipo, así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Hay un reflejo del compromiso de los propietarios del Shakhtar cuando ves un estadio como este, ¿no? Sabés que han invertido para un largo rato. Sí, y realmente no le ha costado mucho construir este pedazo de estadio. Empezaron en el 2006 y lo terminaron tres años después, en el 2009. Ahí perdiendo la posición de la pelota, solo le queda el portero. Guiñac, la pelota sigue con vida, gran atajada. Se ha equivocado el traslado. ¡Epa! ¡Esta es buena! Hugo Ayala Supera su marcador Ahí va avanzando y se anima a darle Le ha caído bastante mal errar ese disparo ¿En algún momento se equivocará y acercará entre los tres palos? Se está quedando sin recurso, lo están apurando. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahora Yosimar Acosta. Esto es de aplaudir, Marito, el técnico local mandando apurar al rival. A mí me parece... Enorme pelota, se va directo al arco. Gran volea, si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Se acerca y crea peligro. Ha sido buena la entrada, pero no se cree con la pelota. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Torrenilo. Tiene compañía. ¡Valencia! Y sale para un tiro de esquina. Corner al corazón del área. ¡Sosa! ¡Gol! Para esto es que estaban jugando, Mario, para ponerse arriba. Han hecho todo bien y se merecían este triunfo. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Silva. Mala la entrega del balón. Rodríguez. Desde ahí. ¡Uy! Era complicado. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante. Pero mirá dónde salió. Ahora Kino. Se acerca a zona de ataque. Se abre camino sin problemas. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Rodríguez. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Rodríguez. Ley de la ventaja. Sigue así. Claro, y eso pasa cuando se juega límite. Fuera de juego. Ahora Yosimar Acosta. Yosimar Acosta. Yosimar Acosta. De la ventaja. Siglo, pero la golfba. Adelante. Dela. Rocco. Esto muchachos, andan regalones hoy Y esta pelota que se va Sin daño alguno Un disparo larguísimo Que casi se mete en el arco Flores La pelota que se escapa por el costado Ahí saca de manos Esa pelota parecía llevar peligro Viene y se queda con la pelota en su área Ahora Kino Valor interceptado, no ha completado la jugada Rodríguez Era para hacerlo, Mario se le escapa Que pena, y podía haber acortado la diferencia Lo que estará pasando en la mente de este árbitro Que va a hacer Bien sacada la tarjeta Se ha tirado al piso Quizás anticipando Sí, pero se ha llevado el contrario por delante Acá está claro La intención era jugar la pelota Pero había un rival de por medio Está todo listo para patear el tiro libre La barrera igual se está moviendo Le están comiendo metros Le pega el arco El portero que se abraza esa pelota El árbitro le está sumando cuatro minutos más al partido Se acerca y crea peligro Atinto con el pase Bueno, qué bien llegó a atacarla de cabeza Se va cerca del palo Qué bien que le pega a este jugador de cabeza Pero se le fue desviado Hemos llegado a la primera mitad Apenas uno a cero Por ahora el partido se mueve por donde se esperaba En esa autopista que ve al equipo de casa ganando Y realmente si vemos el resultado Siempre vamos a decir que este equipo Es muy difícil que pierda en casa Arranca ahí el complemento del partido Entra el jugador y quizá tenga una El pase al palo lejano La pelota voló pero hay facilidad total para el arquero Un pase sin destino y se va por la banda En su andía Y el traslado que queda con rival Cuánta posibilidad de generar algo Transporta la pelota Quiere pegarle Muy buena atajada de este arquero Bien para tapar ese disparo Se saca la pelota de encima ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? Saca tarjeta amarilla Esa pelota que se va Lateral Ahora Yosimar Acosta Y tiene con quien Ayala Ha conseguido despejar la pelota Domínguez Ahí es muy buen balón a la espalda de la defensa Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser Buen disparo ¡Gol! Increíble No lo veíamos posible Lo han empatado Es más que increíble De no haber jugado bien Bueno el arquero Mario Ni en la foto va a aparecer Ando bien ¿Qué arquero? ¿Cómo puede hacer esas fronterías? Y la pizarra por ahora 1-1 Juninho Le saca la pelota Que sigue libre ¡Le pega fuerte! Se escapó el balón Es córner Se viene el tiro De esquina El área Penal No hay duda alguna ¡Y gol! ¡Gol! ¡Lo hiciera! ¡Le ha pegado como los grandes! Asumió la responsabilidad Y le pegó más frío Que el piso del baño Veamos de nuevo El gol Que acaban de convertir Así están las cosas Señoras y señores 2-1 Quizás por acá Encuentra la oportunidad Se abre camino Sin problemas Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Sin problemas El balón por el arquero Solamente caminando Llego a esa pelota Ambicioso traslado Ojo que puede terminar bien Se puede venir el empate Desde el córner Un hombre de refresco Se viene a la cancha Para tratar de mantener el resultado Va la pelota Desde el córner A la olla Intentan sacar la pelota Y ahí le pega la pelota La pelota Es absorbida Por el cortiro Muy buena pelota La devolución Espectacular Esto me parece De tarjeta amarilla Al menos Pero esperemos Bien sacada La tarjeta Se había alquilado Una silla de playa Estaba descansando Y adelantado Intensión de peligro Se aleja el peligro Del área Rechazado el balón Se equivoca en la marca Cruz Azula Y tiro libre Para el rival Le saltó la térmica ¿No? Lo echaron Y sí Metió los dedos En la enchuja Y es normal Casi irresponsable La manera de entrar En esa jugada La falta La falta Pero también contundente Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos Y el disparo Y el disparo Que se va muy lejos Y su estiro de esquina La pelota pegada En uno de los del fondo Corner cruzado Que llega justo Al cráter De ese volcán Se está quedando Sin recursos Le están apurando Hay espacio suficiente Para avanzar Buena pelota Entre líneas Hay chance Anda y ve La pelota Te está esperando Anda y ve Ha entrado Con fuerza En vía La pelota lateral Ahí ve el árbitro Amari Le va a mostrar Tarjeta amarilla Tarde Pero la va a sacar Sí Para frenar Un poquito El ímpetu De este partido Se ha tirado Al piso Quizás anticipando Sí Pero se ha llevado Al contrario Por delante Llegó con ganas De sacar la pelota Pero termina Cometiendo la falta Así no Así los regalitos Lo van a recibir siempre Guignac Ha rechazado Ha rechazado Levantan el cartel Que dice que se juegan Cuatro minutos más Increíble Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Ojo Ojo No es del árbitro Son los propios jugadores Son los jugadores Que se hicieron expulsar Solo No creo que nadie Se vaya a sorprender Con lo que al final Se ha encontrado Que es un reflejo De lo que sucedió En el terreno del juego Un equipo local Que ha hecho Lo que nos Ya tiene acostumbrado A ser Un triunfo En su campo Si todos los partidos Se jugaran de local Este equipo Ya saldría campeón Porque realmente Se ha hecho fuerte en casa Y están jugando muy bien